Investigador de fantasmas, autor de 5 libros, director de CIFED, testigo y protagonista de los más espeluznantes casos. A continuación, queda con ustedes el periodista e investigador de fenómenos paranormales, Jorge Moreno. Jorge Moreno. Jorge Moreno. Jorge Moreno. Jorge Moreno. Jorge Moreno. Es decir, no se trata de algún montaje de una foto unitaria, sino que son cuatro, se ven en diferentes ángulos y por lo tanto se descarta que hubiera sido insertada a través de un programa de cómputo. Hay quienes dijeron por ahí que a lo mejor pudiera ser una luz o una lámpara o algo así por el estilo, sin embargo esto se descarta por completo ya que acudimos al lugar de los hechos e incluso en este lugar nos queda muy cerca de nuestras oficinas de la revista Misterios. Estamos hablando de que está más o menos a un kilómetro, hemos pasado por ahí en innumerable cantidad de veces y lógicamente no hay ninguna lámpara ni nada que pudiera haberse confundido con el OVNI. Les repito, hemos analizado las imágenes, aquí se las dejamos y vaya que esto está dando de qué hablar, porque además se dieron al momento en que de los últimos días se ha dado una llamada oleada OVNI en lugares cercanos de Mérida como Mashcanú, Copomá, Jalachó, municipios ubicados más o menos a 60 kilómetros de distancia. Pero en días anteriores y días posteriores gente que no había visto esta fotografía también reportó en la ciudad de Mérida otros avistamientos muy similares. Por lo tanto lo que vio esta joven Giovanna Paulina Herrera muy posiblemente sea lo mismo que otras personas han estado reportando en la ciudad de Mérida, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia o alguna fotografía o bien algún video. Aquí les dejamos las fotografías, júzguenlas ustedes y mientras tanto pues continuaremos la investigación para ver y descubrir si alguna otra persona no ha tomado otra fotografía similar en lo que es el oriente de la ciudad de Mérida. ¡Misterio! ¡Misterio!